y porque ese comentario también lo tengo trabajando con el juego por el comeco estaba diciendo que comeco tenía una suerte del orto el perro porque lo que hizo con las pociones entonces yo quería saber si con nueva cuenta iba a ser lo mismo pero ya no he escuchado pero ya no he escuchado a comeco hoy está jugando malo de jugar a pecho a lo mejor ya se rindió porque la verdad y si que es la es el ip y que él dice que la suerte está ligada a tu directivo de internet y por qué te enfrente a pensar mira sabemos que el hulk intentó si es verdad lo que nos dijo que grindeaba tantas horas con 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 hulk no tú me vas a creer que 200 horas no iba a poder sacar la posición la parte de darán de ranaros y luego con lutes crón allí a él yo le echaba que le echaba el achate que era de porque su cuenta no tenían registro de de grinde agua sabe que será la respuesta y amigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.